Más de 900 votos registraron las plataformas digitales de las noticias de Telecaribe 630 a la pregunta ¿Cree usted que el cambio de operador para reemplazar a Electricaribe es una gran mentira? Los usuarios respondieron el 95% si es una gran mentira y solo el 5% respondió negativamente. Los costeños se sienten cansados del precario servicio que presta la empresa Electricaribe, los abusos en contra de los usuarios y el exceso en el cobro de las facturas. Ante esta situación, el senador Jorge Robledo dice que ante los malos manejos de las empresas multinacionales es evidente que haya desconfianza en un nuevo operador y agregó que las condiciones deben estar dadas para un operador desde el sector público. Ya hay dos transnacionales que han fracasado en la atención de ese servicio con tarifas muy altas y además un servicio pésimo. Pero además si eso lo hacen así privatizándolo, estén seguros de que no hay ninguna garantía que las cosas se las hagan bien. Segundo, van a partir en dos la empresa que es una pésima decisión técnica que encarece las cosas. No obstante, a toda la problemática que hoy tiene el servicio eléctrico en la costa y que la superintendencia de servicios públicos le busca un nuevo operador, el proceso continúa muy lento y agudizará la crisis eléctrica, puesto que el ente dice que solo hasta diciembre se conocería qué empresa reemplazará a Electricaribe. Tienen toda la razón, repito, la ciudadanía del Caribe de desconfiar de esa solución. Nosotros seguimos pensando que lo mejor es que haya un operador público, porque como no hace ganancias está en condiciones de hacer las cosas muy bien hechas, pero además a unas tarifas inferiores a las que podría hacerla cualquier tipo de operador privado. Ornela Nieto en las noticias, un compromiso con la verdad.